Arturo, ¿cómo vender cuando otras personas también venden el producto que yo vendo? ¿Cómo vender cuando otros venden lo mismo? Es la pregunta del siglo, fundamentalmente. Veamos la primera cosa. No te enfoques en lo que vendes, enfócate en cómo lo puedes vender. Si en este momento tu producto o tu servicio es un producto que te has dado cuenta ser genérico, es un producto que tu cliente fácilmente lo puede encontrar en otras partes, estás en las peores condiciones para hacer marketing, porque, repito, marketing es dar un motivo a mi cliente a que compre mi producto y no dé la competencia. Pero podría ser que de repente me encuentre en esta situación. Si estás en esa situación, ejemplo, el ejemplo clásico que siempre hago, tengo una tienda de zapatillas. Arturo, yo no puedo diferenciar mi producto porque yo revendo zapatillas de la Nike, zapatillas de la Adidas, Reebok, que son las marcas, digamos que, ¿no? Ok, no puedo diferenciar mi producto. Entonces, si te encuentras en esta situación, estamos en el modelo de reventa, te aconsejo de tomar en consideración este principio. Entonces, no te enfoques en lo que vendes, enfócate en cómo lo puedes vender. Entonces, ¿qué cosa puedo cambiar en la metodología de venta que tengo en este momento que puede, en alguna forma, diferenciarme de la competencia? Ejemplo. Arturo, tengo mi tienda de zapatillas. No quiero vender con una tienda. Ok, ¿y por qué? Porque la gente quiere regatear precio. ¿Qué cosa puedo hacer? Pues puedes añadir de repente inicialmente una tienda online, un e-commerce. ¿No? Un e-commerce bien hecho, con todo un sistema de asistencia inmediata. Y de repente con un community manager que esté gestionando las redes sociales. Una tienda online que funcione realmente y que te permita abrir las puertas del mercado de todo tu país potencialmente. ¿No? Entonces, cambio el cómo lo vendo. Inicialmente puedo tener de repente una situación híbrida. Punto de venta más tienda online. Y si veo que la tienda online despega porque se me abre un panorama mucho más amplio. Ok, a este punto puedo cerrar la tienda, el punto de venta y especializarme solamente en tener una tienda online. Ok, es el proceso que muchas marcas hacen. Muchos pequeños emprendedores pasan de tener una tienda tradicional a una tienda. No es obligatorio lógicamente, pero digamos que es un cambio que puedes hacer cuando no puedes diferenciar tu producto porque estás en un sistema, en un modelo de negocio de reventa. Ok, o si no, ¿cómo puedo diferenciar el cómo lo vendo? De repente en mi ciudad, de repente en mi zona, la mayor parte de negocios tienen un horario específico. Ok, yo me revelo a ese sistema tradicional y abro mi negocio en horarios particulares. Si todos cierran de repente a las 7 de la noche, ejemplo, aquí en Europa, por ejemplo, la mayor parte de tiendas cierran a las 7 de la noche. Pues, ok, yo tengo mi tienda que queda abierta hasta medianoche. Ok, siempre y cuando lógicamente haya vida, ¿no? Haya personas que circulan. Ok, entonces cambio la metodología del cómo lo vendo. O si no, no puedo diferenciar mi producto. Ok, decido de poner una garantía, ok, en todos los productos que nosotros vendemos, una garantía de 30 días satisfecho o te devolvemos tu dinero. Bueno, ejemplo, ok, estoy diferenciando el cómo lo voy a vender. O sea, el juego cambia. No cambio el producto, pero cambio el modo en el cual propongo mi oferta al mercado. Lógicamente, esto requiere inversión. Lógicamente, esto requiere un esfuerzo, un compromiso adicional. Lógico, ok. Pero es lo que se necesita si quieres salir de ese dilema, si quieres salir de ese problema, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el problema? Arturo, ¿cómo vendo cuando otros venden mis mismos productos o mis mismos servicios? No nos enfocamos en lo que vendemos, nos enfocamos en cómo lo podemos vender. Ok, segundo punto. No tienes que ser diferente, sino radicalmente sorprendente. Este es otro concepto de marketing muy importante. ¿Qué cosa significa? Significa que muchas veces cuando los emprendedores... Y es un error que muchos de mis estudiantes hacen al principio, no lo niego. Cuando entramos en todo este tema de la diferenciación, todo este tema de desmarcarnos de la competencia, de eliminar nuestra competencia, de posicionarnos como líderes en un nicho de mercado, que es la mejor solución para generar fuertes ingresos, muchas veces caemos en el error de pensar que sea suficiente diferenciarnos en algún aspecto. Que sea suficiente crear algún tipo de diferencial superficial, digamos. Y no es así. Cuando hablamos de crear un diferencial para nuestro negocio, hablamos de algún elemento, algún cambio, pero que sea relevante para nuestro cliente y sobre todo que sea difícil de copiar. Ok. Ejemplo simple. Quedemos en el ejemplo de la tienda de zapatillas. Ok. Hago siempre este ejemplo porque es bastante comprensible para todos. Tengo mi tienda de zapatillas. Ok. Revendo zapatillas, Rivo, Cadidas, Nike, etc. El tío Arturo me ha dicho que tengo que diferenciar mi tienda. Ok. Un día me levanto en la mañana con la idea del siglo y digo desde mañana voy a poner música rock. Ok. Si como mis clientes son jóvenes, voy a poner música rock. Ok. En modo de crear un ambiente súper, súper positivo en mi punto de venta. Y lo hago. ¿Es un buen diferencial? No, en realidad. Mejor dicho, es un diferencial, pero no es relevante para tu cliente. Porque tu cliente, cuando entrará a tu punto de venta, no elegirá tus zapatillas solamente por la música bonita. Ok. Comprará tu producto si percibe un diferencial, un servicio agregado que tenga un peso relevante. Para él. Y la música no es siempre un elemento que pueda condicionar la decisión de compra del cliente. Ok. Entonces, no es realmente un diferencial porque no tiene un real valor para el cliente. Y por otra parte, es fácilmente copiable. ¿No? Porque tu vecino, que también tiene zapatillas muy similares a las tuyas, mañana también decide poner la misma música y ya te copió. Ok. Si al contrario, como hicimos el ejemplo de Nantes, para diferenciarme de los demás, añado a mi modelo de negocio una tienda online, un e-commerce, bien hecho, bien realizado, ¿no? Con una experiencia de compra súper rápida. Es algo que cuesta. Es algo que me cuesta tiempo, me cuesta energías, me cuesta dinero para hacer esto. ¿No? Y ahí sí doy un real valor al cliente. Porque mi cliente potencial, de repente que vive a 10 kilómetros de donde tengo mi tienda online, perdón, mi punto de venta, podrá hacer su compra tranquilamente y cómodamente de casa. O de repente mis mismos clientes que vienen a comprar, de repente vienen a probarse la zapatilla en el punto de venta, pero si tienen alguna duda, pueden hacer la compra directamente desde casa. ¿Ok? Es realmente un valor agregado que el cliente percibe como mucho valor. Y tu competencia difícilmente podrá copiarte también esa idea. ¿Por qué? Porque no toda nuestra competencia está siempre dispuesta a invertir para hacer algún cambio. Normalmente el emprendedor hace micro cambios. O sea, cuando quiere innovar en el negocio, hace cambios pequeñitos. ¿Ok? Hablamos ayer de este aspecto. Entonces, muchas veces no generamos cambios realmente potentes que generen resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, no es suficiente ser diferente. Tenemos que ser realmente sorprendentes. Para diferenciar mi negocio y mi punto de venta, sería suficiente de repente que pinte mis paredes de rojo o la puerta y las ventanas de rojo. ¿Sería un diferencial? Sí, porque estoy diferenciándome la competencia, pero no es relevante para mi cliente. ¿Ok? Entonces, cuando queremos hacer un gran cambio en el negocio para desmarcarnos de la competencia, tenemos que pensar siempre en estas dos cosas. Uno, es un cambio que realmente mi cliente apreciará. Dos, es un cambio que mi competencia podrá igualarme o copiarme rápidamente. Son los dos puntos más importantes para entender si el cambio que quiero hacer es un cambio que generará un impacto importante en el mercado. ¿Ok? Entonces, no tenemos que ser solamente diferentes. Tenemos que ser radicalmente sorprendentes. Otro principio de marketing muy valioso para quien se encuentra en esta situación. Arturo, ¿cómo vendo? Cuando todos venden lo mismo. ¿Ok? Y el tercer punto, si no eres una autoridad, nadie te tomará en serio. ¿Qué significa esto? Significa que, sobre todo después de la pandemia, uno de los diferenciales más potentes en el mercado hoy es crear autoridad en el mercado. Mejor dicho, crear un proceso de acciones que vayan a posicionar mi marca o mi marca personal como una autoridad en un nicho específico de mercado. El tema de la autoridad es muy potente, chicos, porque es lo que determina hoy que un cliente decía de comprar de ti y no de la competencia. Lo que tienes que saber es que el mercado allá afuera está lleno de clientes que son totalmente inseguros. Normalmente las personas no tienen, digamos, viven con el temor cada vez que tienen que hacer una compra. Nosotros mismos cada vez que tenemos que hacer una compra importante, tenemos siempre el temor de equivocarnos. Tenemos siempre el temor de que esa compra no vaya, no termine bien. Tenemos siempre temor de ser estafados. Sobre todo hoy en el mundo de internet, ¿no? ¿Cuántas estafas hay? ¿Cuántas cosas negativas hay? Muchísimas, ¿no? Y gran parte de ustedes que no logra vender por internet es simplemente por esto. Porque vuestro cliente no los percibe como una autoridad. O sea, como alguien que genera seguridad. ¿Ok? Entonces, el tema de la autoridad es tan importante en el mercado de hoy que a mis estudiantes privados los estoy empujando ya desde hace unas semanas a enfocarse en este tema. Tenemos que crear diferentes acciones para hacernos percibir como la máxima autoridad en ese nicho de mercado. Y no significa, lógicamente, ser una autoridad para toda la ciudad. No significa esto, chicos. ¿Ok? Significa ser una autoridad para mi nicho de mercado, para mis clientes potenciales. Que puede ser un nicho muy pequeño. Lo que te quiero decir es que cuando hablamos de negocios entre emprendedores, no es que nuestro objetivo es el de conquistar un millón de clientes. ¿Por qué? Porque si mañana te contactan un millón de personas que quieren tu producto, muy probablemente no lo deberías ni siquiera servirlos. Porque no tienes los recursos, ni el tiempo, ni la estructura para seguirlos. Entonces, cuando hablamos de marketing, sobre todo la parte inicial, nos enfocamos en un número bastante preciso. Estoy iniciando. Mi objetivo es conquistar 100 buenos clientes. 100 buenos clientes que compran repetidamente. Después paso a 200 clientes. Paso a 300 clientes. Y este crecimiento constante me permite, me da el tiempo de estructurarme. ¿Ok? Para poder seguirlos y no perder muchos clientes. Porque cuando tenemos un crecimiento muy rápido, la mayor parte de las veces son más los clientes que perdemos que los que ganamos. El tema de la autoridad es un tema, chicos. Es más, es uno de los temas principales que tocaremos en el webinar del lunes 8 de noviembre. ¿Ok? Para los que no están inscritos, les dejo aquí el enlace. O pido al equipo de escribir el enlace en los comentarios. Lunes 8 de noviembre, webinar gratuito. La nueva era del marketing se realizará en la plataforma Zuma. ¿Ok? Será al mediodía en México, 1 PM Perú-Colombia-Ecuador. ¿Ok? Es el horario, digamos, del webinar de este. Si no están dentro, inscríbanse ya. ¿Por qué, Arturo? Porque el acceso es solamente abierto para mil emprendedores. Los primeros mil que se inscriben podrán entrar al webinar. ¿Ok? ¿Por qué tan pequeño el webinar, Arturo? Simplemente porque quiero hacer un webinar con el espacio adapto para responder a las preguntas. Como pueden ver, en este momento no puedo responder mucho a las preguntas porque tengo un tema que terminar con ustedes. Este webinar será un webinar, una, digamos, un webinar con rebote. ¿Ok? Voy a responder a muchísimas preguntas. Y para poder hacer esto, lógicamente, el número tiene que ser limitado. Solamente mil emprendedores. Los primeros que se inscriben, nos vemos el webinar. ¿Ok, chicos? ¿Tiene costo? No, el webinar, chicos, es gratuito. Mis talleres en Internet son gratuitos. ¿Ok? Inscríbanse ya. Tendrán que poner vuestro nombre, nuestro número de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp, Arturo? Porque les mandaré un recordatorio una hora antes del inicio del webinar. Y abajo el correo electrónico. ¿Ok? Para ir a mandarles el enlace del webinar a través del cual podrán unirse al webinar. ¿Ok? Me interesa el curso. Inscríbete. Inscríbete. O puedes ir a www.lanuevaeradelmarketing.com Veamos un poquito más. Sí, exacto. Lanuevaeradelmarketing.com Tengo todavía 10 minutos. Les comento que mañana viernes no podré hacer la transmisión. ¿Ok? Porque mañana estoy fuera de la ciudad. Sábado es probable que logremos hacer la transmisión. Otro tema relevante. ¿Ok? Si tienen preguntas, escríbanlas en los comentarios en este momento para poder responder vuestras preguntas en los próximos 10 minutos. ¿Ok? Vamos. Pa, 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 pa. No me tienes que poner tu correo aquí, Sumoan. Tienes que ir al enlace que te puse en los comentarios. Haces clic. Llegarás a una página de aterrizaje. Pones ahí tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp con tu prefijo. Atención con el prefijo, chicos. Porque si no ponen el prefijo, no puedo mandarles nada. Milton escribe, para este video, ¿te conectas desde PC o una cámara? Dice, muestra el detrás de cámaras. No, Milton. Es un Mac, un MacBook Pro de 16 pulgadas con una videocamera Sony A7C. Muy simple. Excelente, Arturo. Gracias, hermano. Saludos desde México, me dice César. Fantástico. Terminando el webinar del lunes 8 de noviembre, voy a presentar los detalles del curso presencial que voy a realizar en Ciudad de México en el mes de noviembre. Entonces, si eres de México, sigue mis contenidos y quieres participar al curso presencial que voy a hacer en México, ahí, terminando el webinar, voy a dar todos los detalles. Es más, digo México, pero tengo estudiantes que vienen del Perú, tengo estudiantes que van a llegar de Colombia. Entonces, chicos, si están interesados, siguen ya mis contenidos y quieren que nos encontremos, no se pierdan el webinar de este lunes 8. ¿Qué, chicos? Pixel Car. Dice, tengo un centro de lavado de autos, tío Arturo. ¿Cómo puedo vender diferente? Tú estás dando un servicio, ¿no? La primera cosa que me preguntaría, ¿puedo en alguna forma diferenciar este servicio? ¿O dar un diferencial que mi cliente pueda percibir como algo de valor? No lo sé. La primera cosa que, por ejemplo, en este caso me enfocaría es en el tipo de oferta que estás dando. En el sentido que, si en este momento tienes una oferta, explico. Arturo, el lavado cuesta 10 dólares. Ok. ¿Y por qué diablos no tienes un producto premium? Ok. Porque si yo tengo de repente un automóvil que tiene 10 años atrás, le daré un cuidado y una atención muy diferente a otra persona que de repente tiene un automóvil. Ok. Cero kilómetros que lo está pagando todos los meses. Ok. Entonces, en tu caso, por ejemplo, lo que vende para vender más es diferenciar mis ofertas. Tendré la oferta estándar. Ok. Para los, digamos, para los carros viejitos. Ok. Los coches avanzaditos. Tendré una oferta para quien de repente quiere salir un domingo con su esposa, con su esposo y quiere tener el carro bonito. Y tendré una oferta premium que de repente cuesta tres veces más. Ok. No hay un límite para la oferta premium. Ok. Pero de repente que comprende hasta la entrega del coche a domicilio. Para esos clientes que, uno, no tienen problemas de dinero. Ok. Y hay muchísima gente, chicos. Dos, para esa gente que quiere un cuidado especial, un servicio especial. Ejemplo, el evento que voy a realizar en México, ok, tiene diferentes ingresos. El evento es el mismo, pero existe un ingreso VIP. Existe un ingreso business. Ok. ¿Por qué? Porque cada uno, según la percepción, según sus posibilidades, etcétera, 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 puede acceder a una oferta u otra. Ahora, yo les digo siempre, si no están trabajando con ofertas premium, están dejando un montón de dinero sobre la mesa. Ok. Pa, 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 pa. Me vamos a subir por acá. Pa, 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 pa. Fer Romero dice, querido Arturo, ¿cómo vendo? ¿Cómo vendo de una manera diferente una nueva marca de aceite comestible vegetal importada en Perú? Por farto. Romero, depende, depende de cómo lo puede diferenciar este producto aquí. Una marca de aceite comestible vegetal. Mira, Fer, antes que todo, cuando queremos encontrar un diferencial en un producto como este, la primera cosa que yo haría sería un análisis de mercado bien hecho. Ok, porque yo no conozco ese mercado específico. No conozco la industria de venta de aceites vegetales en Perú. Ok, no tengo números. Lo que sí sé es que cualquier sea tu emprendimiento, cualquier sea tu industria, si queremos encontrar un diferencial para poder aumentar nuestras ventas, para poder alzar el valor percibido de nuestro producto o servicio, tenemos sí o sí que analizar el mercado. Entonces, ¿quién es la marca líder? ¿Quién es la marca co-líder? La marca número dos. Ok, ¿por qué son las marcas líderes y co-líderes? ¿Cuál es el valor agregado gastando en el mercado? Porque cuando hacemos marketing, aquí estamos entrando ya en un tema más estratégico, un poquito menos viral, si queremos decirlo así, un poquito más tedioso, pero es importantísimo, si queremos realmente conseguir resultados importantes. Son cosas que hago en fase de consultoría, uno a uno. A este punto tenemos que analizar el mercado. ¿Por qué? Porque cuando encontramos un diferencial o buscamos un diferencial para nuestro producto, sobre todo en nichos muy particulares como el tuyo, nuestro diferencial muchas veces depende del posicionamiento del líder de mercado. ¿Por qué? Porque este diferencial podrá ser eficaz solamente si es algo que este líder no está diciendo. O añadir un ingrediente que este líder no está utilizando. O enfocarnos en un nicho que este líder no está cubriendo al 100%. Ok, lo digo siempre. Estamos en un mercado, chicos, en el cual no podemos decir lo que queremos y no podemos vender lo que queremos. Ok, podemos decir lo que el líder de mercado no está diciendo y podemos vender o lanzar una propuesta que alguien no está proponiendo. Ok, chicos, esta transmisión ya con esta frase podemos cerrar la transmisión aquí mismo. Ok, les repito, estamos en un mercado en el cual no podemos vender lo que se nos pega la gana. Podemos vender solamente en un nicho de mercado lo que otro no está vendiendo. Y tampoco podemos decir lo que se nos pega la gana. No podemos presentarnos como se nos pega la gana. Tenemos que presentarnos en una forma en el cual otras personas del nicho no lo están haciendo. Tenemos que ser diferentes en todo. Espero que comprendan esto. Si no somos diferentes en lo que vendemos y en cómo nos presentamos al mercado, chicos, estamos fritos. Ok, porque cuando nuestro cliente potencial nos percibe igual a otro, ¿cuál es el único factor que cuenta? Entre mí, mi empresa y la empresa que es percibida igual a mí, el precio. Entonces, quien de los dos está dispuesto a bajar su precio, vende. Solo que vender con precios bajos significa márgenes bajos. Vender con precios bajos significa clientes tóxicos. Vender con precios bajos significa no hacer marketing. Porque no estoy dando un motivo real a mi cliente para que compre de mí. Porque el precio bajo no es un diferencial. ¿Por qué, Arturo? Porque el precio bajo lo puede hacer cualquiera. Mañana tu vecino que está más desesperado que tú decide bajar aún más los precios y se lleva a todos tus clientes. Ok, bajar los precios es la peor estrategia. Ok, chicos, yo les agradezco por vuestra participación. Estoy súper contento. Hacemos muchísimos hoy. Les pido de compartir esa transmisión. Les pido de poner un me gusta si les gustó estos contenidos. Les pido de poner un corazoncito si quieren ser un poquito más amorosos con el tío Arturo. Y les recuerdo que inscríbanse. Inscríbanse al webinar porque terminados estos mil ingresos, cerramos la participación al webinar. Ok, www.lanuevaeradigital.com Les pongo por última vez el enlace aquí en los comentarios. Lo encuentran en este momento. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, hermano? Bravo, muy buena información, dice Cristian. Cristian es un estudiante de Emprendedor Eficaz. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vendo una marca de reloj importado? Ok, chicos, no hay tiempo. Mañana, no, mañana no puedo. Mañana estoy bien. Viernes estoy fuera de la ciudad. Pero sábado, si están libres, siempre a esta hora nos vemos, ok, para otra transmisión. Y si tienen preguntas, pues me las ponen el sábado. Ok, que como ven, cuando tengo tiempo, con muchísimo gusto, respondo a todo. Porque no hay nada que esconder, chicos. Ok, el marketing es, repito, no es fácil porque requiere estudio, requiere empeño, requiere práctica, requiere huevos, porque tienes que hacer cambios. Y la gente tiene miedo de hacer cambios. Ok, pero es simple porque está al alcance de todos. Ok, ya siguiendo las transmisiones de esta página, ya siguiendo solamente las transmisiones en vivo que hago en esta página, chicos, elevas tu cultura del marketing a un nivel importante. E inicias a comprender por qué el tío Arturo vende toneladas de cursos digitales. Por qué Elon Musk logra vender o lanzar su marca Tesla. Y por qué vende muchísimo. Por qué Apple logra vender un smartphone a tres veces más de un precio medio del mercado. Ok, porque Ferrari vende automóviles, pero vende un automóvil a doscientos mil dólares, veinte veces más respecto a un automóvil normal. Ok, y te das cuenta sobre todo que todo es marketing. Todo es marketing. Ya te anticipé el tema del sábado. Este tema, no tenía que decirte, pero ustedes me hacen hablar. Sábado, el tema del sábado es todo es marketing. Ok, y voy a demostrarte con ejemplos, con algunas par de fichitas que en el mundo en que vivimos, chicos, todo es marketing. Ok, todo es manipulación. Todo es persuasión. Ok, entonces no te pierdas la transmisión del sábado siempre a la misma hora. Ok, chicos, le mando un fuerte abrazo. Pixel Car escribe el rey del marketing. Ok, yo me llamo el rey del marketing porque ustedes me llaman el rey del marketing. Así es que yo me asocio a vuestra, a vuestra, a vuestro mensaje. Rosy dice gracias, de nada, de nada, Rosy. Gracias Arturo desde Verú. Fantástico, fantástico, chicos. Súper contento de, bueno, el genio del marketing también me gusta. Ok, saben que un poquito, tenemos que apagar un poquito también el ego. Así es que muchísimas gracias, chicos, por vuestro mensaje. Les mando un fuerte abrazo. Quiero ser un estudiante con quien me pongo en contacto. Si quieres ser un estudiante, escribe por inbox en la página de Facebook de Emprendedor Eficaz. Ok, hablas con Mónica, que es mi hermana y socia. Y le dices, he hablado con el tío Arturo, estaba en la transmisión y me ha dicho de, por favor, darme la posibilidad de entrar a la Academia de Emprendedor Eficaz. Ok, pero escribe ya. Y le dices, he hablado con el tío Arturo, estaba en la transmisión y me ha dicho de, por favor,